en materia de política ambiental y trabajan directamente. José, ¿esto es ejemplo de ellos? ¿Ya están interviniendo en uno de los casos? Sí, correcto. Los encontramos en el camino a nosotros. Son la Brigada Ambiental Municipal. Ellos alertados por varias situaciones. La primera de ellas son notas presentadas por los vecinos, como están acá, están anunciándose, están contando un poco de lo que sucede a los vecinos, por qué están acá en esta cuadra. Y la otra tiene que ver con un trabajo entre el centro de monitoreo donde está la Brigada Ambiental. Yo le pregunto, la veo hacia Julieta Miglavaca, que ya está acá con nosotros, con la que vamos a hablar, que es la Secretaria de Ambiente. Porque había una situación. En este contenedor que está acá, los vecinos le daban de comer de más. En algunos momentos quedaba afuera mucha basura de la que traían. Y eso, por supuesto, traía aparejado un problema para acá, para la zona del vecindario. Estamos nosotros en Salta y Corrientes. Buen día, Julieta. Buen día, ¿cómo están? Sí, en este lugar tenemos un contenedor que diariamente, tres veces por día, el camión recolector hace el vaciado del contenedor. Pero lamentablemente, a diario recibimos reclamos de distintos vecinos porque hay muchísimas bolsas afuera del contenedor. No sé si han recibido las fotos que les hemos mandado. Las estamos pasando, justamente, graficando todo lo que mencionan. Esas fotos son del centro de monitoreo, donde el centro de monitoreo, cuando observa la situación de que hay mucha basura arriba del contenedor, nos informa para que nosotros tomemos las acciones correspondientes. Del mismo modo, al centro de monitoreo le pedimos nosotros que verifique que haya sido efectiva la recolección de este contenedor, porque puede haber pasado que no se haya cumplido con la recolección. Y el centro de monitoreo también nos envía los tres horarios en los que el camión recolector ha pasado y ha levantado los residuos. Entonces, en ese sentido, para nosotros es sumamente importante. Estamos en Barrio Norte de la capital. En este barrio la recolección es diaria y a partir de las 9 de la noche, o sea, a partir de las 21 horas. Por eso, para nosotros es muy importante que los residuos sean sacados entre las 20 y las 21 horas. Es la única forma en la que vamos a lograr una ciudad limpia. Si todos los vecinos sacan los residuos en cualquier horario, durante todo el día vamos a tener bolsas de residuos en la vereda que pueden ser rotas por un perro, que además generan un mal aspecto, mal olor. Y además también tenemos los recuperadores, mal olor, que además también tenemos los recuperadores urbanos, como veíamos recién, que está acá uno de los recuperadores al lado del contenedor, esperando que depositen alguna bolsa para abrirla y sacar lo que a ellos les sirve para comercializarlo. ¿Qué pasa en estos casos en los que, por ejemplo, hay muchos edificios a la vuelta, hay un solo contenedor y hay un horario en el que trabaja el portero, que es el que saca justamente la basura? ¿Cómo se hace en esos casos? Los vecinos le dan ese trabajo al portero, que cobra por llevar justamente la basura hasta los contenedores y se encuentra sin la posibilidad de dejarlo porque está lleno, por ejemplo, en este caso lo vienen haciendo, lo están dejando. Bueno, en este caso, digamos, hace muchos años existían los incineradores en los edificios. Después hemos pasado una recolección y los contenedores no están hace tantos años. O sea, había un hábito de que siempre había que sacar la basura a la noche. Entonces es importante que los edificios también prevean los mecanismos para sacar los residuos en el horario que hay que sacarlos. Dentro de las cuatro avenidas tenemos casi mil edificios. Entonces ese es el gran desafío. Y además los recuperadores urbanos muchas veces sacan las bolsas de adentro de los contenedores, las abren y las dejan afuera. Entonces también dentro de las cuatro avenidas tenemos la recolección diferenciada los miércoles y domingo en horario de la mañana, donde estamos dejando bolsones en los edificios y hay muchos porteros que se están sumando. Bien, acá estoy viendo, Juliet, que están los chicos de la brigada conversando con una vecina. Te parece que nos acerquemos a ver si la vecina no nos huye para poder preguntarle sobre esto que ha ocurrido. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Estamos en vivo para Canal 8, para Vivo AM. Bueno, preguntarle cómo fue el mecanismo. ¿Ustedes presentaron notas, llamaron, mandaron mensajes? Bueno, yo hablé con el inspector. Enso Bono no presenté notas. Fui a hacer una queja verbal, digamos así, a raíz del contenedor que hace dos meses, que ya va para tres. El problema es la recolección del transporte el 9 de julio viene tres veces a la semana, pero a la hora y media ya está lleno y está desbordado. Entonces esto ha traído una desproligida por parte de todos los edificios a cualquier hora dejan. Entonces es permanente. Las bolsas es permanente todo el día. El problema no es con el traído. A veces los chicos levantan y otras veces están las bolsas, vienen los cartoneros, no sé cómo, la gente que vive de eso, y destruye las bolsas, las rompe y queda todo eso permanentemente. Esto ha traído problemas de mosquitos propios de la basura, moscas, ahora con el calor. Y lo que queda afuera, cuando hay viento, ensucia todas las veredas. O grasa que acá bebimos los vecinos, yo especialmente, o los profesionales que trabajan en la esquina, limpiando. O sea, acierto o desacierto, por lo pronto, de esta brigada ambiental. Claro. Entonces estamos... La propuesta era que lo saquen y que los edificios a la noche, porque acá pasa el recolector. Entonces acá tenemos un edificio, sacan las bolsas de los contenedores, nueve y media, diez de la noche, veintidós horas que pasa. Y bueno, es lo que tendría que ser. Porque esto trae más desorden, la gente no cumple con los horarios, traen muebles. La semana pasada hubo restos de aparatos electrónicos que rompen. Y quedan ahí, entonces la gente, incluso subentran gente al contenedor. Eso es lo peor. Yo fui a tirar la basura y me di con una persona dentro del contenedor. Entonces uno hace la sugerencia, tratar de sacarlo porque el recolector pasa. No sé cómo, no sabemos cómo solucionarlo. No soy yo la gente que vive arriba. Allá está la doctora, creo que es la persona que está en el oso. La que está viniendo, otra vecina que está acercándose por acá. ¿Cómo está? Bueno, buen día. Buen día. Hoy lo hemos convertido en brigada ambiental. Pero tenían reclamos. Sí, 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 hemos reclamado. Eso sí tengo que decir que la municipalidad respondió rápidamente. Pero sí teníamos problemas de acumulación de basura, sobre todo los fines de semana, los lunes. Me parece que hay bares que traen basura y es tremendo. O sea, yo he mandado fotos, me han respondido en la municipalidad. Pero lo que nos pasa verdaderamente acá es que siempre hay acumulación de basura. Los edificios, los porteros traen en horarios que no tienen que traer. Y es moscas, cucarachas, olor. Te voy a interrumpir. Sí, nosotros, yo soy de la municipalidad. Sí, ¿qué tal? Nosotros, lo que decía la vecina, es lo que estamos trabajando. Hemos reunido con los administradores de consorcio. Hemos hecho capacitación con los encargados de edificios. Porque vos me decías un contenedor. Yo me poné toda la cuadra de contenedores y me va a seguir pasando lo mismo. Nosotros, como vecinos, tenemos que concientizarnos y sensibilizarnos sobre qué es lo que tenemos que hacer. Y si hay reglas, hay normas, hay horarios, tenemos que cumplirlos. Es la única forma que vamos a cambiar. Reciente decía, tenemos autos estacionados en línea amarilla, en la puerta de un instituto donde bajan niños con discapacidad. Entonces, hay reglas que tenemos que cumplir y tenemos que ser responsables como vecinos porque es la única forma de cambiar la realidad de nuestro San Miguel de Tucumán. La dejamos a la vecina que avance y siga hablando con la brigada que están acá. Nosotros nos corremos un plano. Gracias a ustedes. Tienen preguntas por ahí en el piso, así que va a escuchar bien. José, mira, te quería leer. No sé si Julieta tiene el retorno puesto porque a medida que transcurría el móvil han estado llegando reclamos similares. Dice, hola, buen día. Ya que están con este tema, quiero reclamar que nunca me retiraron el escombro la gente de municipalidad. Esto es Yamandú Rodríguez 820. Por lo menos un componedor... Bueno, el problema de los escombros, los escombros, cuando uno hace una obra tiene que pedir un contenedor y el contenedor de obra tiene un costo y hay empresas que se dedican a retirar los escombros. No es un residuo sólido urbano, un residuo que uno genera en el domicilio diariamente. El municipio presta el servicio de recolección de residuos, pero del residuo habitual de uno como vecino. Bueno, entonces, el escombro, si tiene una bolsa de escombro, es una situación... Nosotros vamos a poner ahora tres lugares donde pueden depositar una bolsa de escombro de una pequeña obra, pero tienen que llevarla. Porque imagínense que el recolector, una bolsa de escombro es muy pesada, no puede el recolector levantarla solo. Acá, Juli, el mismo vecino adjunta una captura de una conversación que aparentemente tuvo con un número de la municipalidad en el que efectivamente solicita formalmente un contenedor especial para escombros. Incluso dice por quién fue registrado, bueno, ahí está también la captura del vecino. Bueno, si me pasas después el número del vecino, así yo le explico, porque el contenedor de escombros es otra situación que no es un residuo sólido urbano, no está dentro de la obligación del municipio de recolectar esos residuos. Claro, claro, él lo solicitó. Hola, otro mensaje. Quisiera contarles que en la zona del Bajo, específicamente el pasaje Díaz Vélez, primera cuadra, el basurero no pasa hace siete años. Y los vecinos tenemos que llevar la basura hasta la esquina. Dice acá otro mensaje. Bueno, eso será cuestión de coordinar con la empresa. Eso lo vamos a chequear, vamos a chequear con el GPS ahora mismo en el centro de monitoreo para dar respuesta a esa situación. Bueno, que... Bien. Bueno, bueno. Julieta, ¿dónde se pueden hacer las denuncias? Digo, para la gente que nos está viendo, más allá de que nosotros somos Nexo y por supuesto pasamos y traspasamos las consultas. La gente que está escuchando y viendo en casa, ¿a dónde se puede comunicar por denuncias puntuales? Acá tenemos una línea de WhatsApp que es 381-22-30-563. Bien. De lunes a viernes de 8 a 20. Perfecto. Si nosotros ahora estamos enviando un paquete de ordenanzas ambientales al Consejo Deliberante, así que si tienen denuncias y por ejemplo vecinos, lo que nos decía recién la vecina, que vienen en camioneta a dejar residuos acá los domingos a la noche o el lunes a la mañana, saquen foto que se vea la patente del vehículo y que se lo vea bajando los residuos para que nosotros podamos accionar, vamos a trabajar durante una instancia en un periodo de concientización y sensibilización, pero muchas veces cuando nos controlan somos mejores y tenemos que penalizar las situaciones para realmente lograr los objetivos que buscamos. ¿Estas sanciones ya están definidas o son las que tiene que avalar el Consejo? Perdón, con esto cerramos. Tienen que ir al Consejo Deliberante, por eso durante el proceso hasta que tengan la aprobación por el Consejo Deliberante vamos a trabajar dando respuesta y hablando con los vecinos, sensibilizando para tratar de generar ese cambio de hábito que es tan importante para construir la ciudad limpia que queremos. Sí, sobre todo tener respeto al prójimo también, porque no es justo que los vecinos de una cuadra tengan que recibir los residuos de bares de otra zona, generando grasa, situación en la calle, como mencionaban estas profesionales. Muchísimas gracias, secretaria, por este contacto con Vivo AM. Gracias, José. Encontraste justo el momento, mirá. Sí. Vecino, funcionario, más completo, imposible. Tan oportuno. Parece que tirar la monedita te vino de 10 en todo. Vas a tener un día maravilloso. Te mandamos un beso. Me voy con la brigada. Está muy bien, ya como un miembro más. Nos vemos, te esperamos en el próximo contacto.